Y no buscar la pelota Sesqueira, entrega para Matías Suárez, va Suárez, marca Huanca, ganó Suárez, insiste Suárez, sigue Suárez, se metió al centro, arriba Conti para devolver. Le queda otra vez la pelota por abajo, Conti la mete, está Lema, gol, gol, Lema, gol, de Belgrano de Córdoba, el defensor goleador. También por abajo los hace Lema, de arriba y de abajo, Cristian Lema, el de Puerto Madryn, abre la cuenta, el corazón pirata de Lema, Lema pone el primero, Belgrano cero. Una jugada que tiene un par de buenas intervenciones, de Sesqueira, de Matías Suárez, pero hay una pifia de Ortiz que desacomoda el racimo de los jugadores de Colón, que había ido a cubrir la zona después del tiro de esquina y que habían descuidado a Lema, se habían desentendido de Lema. Que es referencia para tomar con la pelota por arriba, pero no lo había... Gracias.